Y si devolvemos la mirada a los programas de estudio de artes plásticas de primaria y secundaria desde un pensamiento crítico y decolonial, me llamo Susana Meoño, asesora regional de artes plásticas de Alajuela. Quisiera compartir algunos de los aportes que he investigado. Primero que todo, los programas vigentes en el Ministerio de Educación Pública en Artes Plásticas son los de ética, estética y ciudadanía, para primaria y para secundaria. Los documentos que están al lado izquierdo son los lineamientos técnicos que se deben aplicar en el marco de los programas de estudio. Estos son algunos de los países de los cuales he investigado sobre la enseñanza de las artes en el marco de las políticas internacionales y nacionales. Y según los resultados, son pocos los países que aún mantienen en la malla curricular nuestra materia. Sin embargo, en la mayoría se mantiene la misma propuesta y malla curricular. Algunas de sus adaptaciones tienen que ver con la contextualización que cada uno de los países hace en el marco de su política nacional educativa. Estos países están adensados a la OCDE y la OCDE es la que determina cuáles son los perfiles de salida de nuestra población estudiantil para nuestra materia en la enseñanza de la salud. El perfil de salida nace del resultado de las pruebas diagnósticas que se realizan a nivel internacional en los diferentes países anexados a la OCDE y de acuerdo a las necesidades del mercado internacional. Deben estar enmarcados además con la Agenda 2030, junto con el apoyo de algunos organismos internacionales tales como la UNICEF, la UNESCO y la OMS, entre otros. En Costa Rica, desde la Ruta 2022-2026 se proponen estas tres competencias, de las cuales se distribuyen algunas habilidades y destrezas que se pueden promover y fomentar a lo largo del año dentro de la malla curricular. Ahora bien, hay que tener muchísimo cuidado a la hora de aplicar en la mediación pedagógica y en el abordaje de estas habilidades y destrezas dentro del marco de la competencia si lo vamos a trabajar enfocado hacia un producto final o hacia una lógica mercantilizada o si vamos a fomentarlo o a promoverlo para el desarrollo integral de la población estudiantil. De ahí la importancia de no solo conocer el programa de estudios, sino saber abordarlo desde el pensamiento crítico y complejo como lo plantea educar hacia una nueva ciudadanía, sino también, ojalá, hasta desde el pensamiento decolonial. En cada uno de estos videos estaré tratando de abordar algunos de estos componentes propuestos en los programas de estudio. El enfoque curricular promueve no solamente las competencias artístico-culturales, sino también el pensamiento crítico y el pensamiento complejo. Es muy probable que más adelante haga una presentación sobre pensamiento crítico y pensamiento complejo y decolonial. Sin embargo, por el momento les recomiendo a Pablo Freire y Katherine Walsh en pensamiento crítico. Un punto importantísimo en el enfoque curricular es que el programa no se enfoca solo en la aplicación de técnico, por el contrario, se enfoca en cultivar habilidades e invita a responder a necesidades inmediatas de su entorno como agentes sociales a partir del arte, como medio de expresión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!